Tenemos que dejar que Dios nos lleve de su mano, amén Algunas veces pienso Que el Señor me denará Pero cuando yo caigo Yo veo tu poderosa, amadá Y como me levanta Y me toma de su mano Entonces puedo ver Que en las ocellas, en la arena Son su corazón Él me lleva de su mano Algunas veces pienso Que el Señor me denará Pero cuando yo caigo Yo veo tu poderosa, amadá Y como me levanta Y me toma de su brazo Entonces puedo ver Y en las ocellas, en la arena Son suerte Él no me deja solo Cuando yo caigo Él me lleva de su mano Pero tú me levantas Y me toma de sus manos Y me toma de sus manos Entonces puedo ver y las luces de la arena y el sol que no me dejas lloró en mi lleno de su valor lunes de sus vientos que el Señor me dejará pero cuando yo caigo todo Dios me poderoso amador y cuando me levanta y me toma de sus brazos entonces puedo ver y las luces en la arena sol que no me dejas sol que no me dejas que no me dejas de sus manos de sus manos y cuando me levanta y me toma de sus manos entonces puedo ver en la arena y el sol que no me dejas que no me dejas